Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Estamos en vivo y directo desde La Habana, Cuba. Y de inmediato vamos a compartir con ustedes, a través de estas imágenes, lo que ha sido la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela al Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, donde ha sido recibido por el canciller de la Nación Antillana, Bruno Rodríguez, también por Víctor Goita, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y también por Rogelio Polanco, embajador de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela. Podemos continuar apreciando a través de las imágenes cómo estrecha las manos con el canciller cubano, esto con el propósito de participar en el 24º foro de Sao Paulo, que se está realizando en la mayor de las Antillas. Debemos destacar que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene el objetivo también de brindar honores al comandante Fidel Castro Ruz en el día de mañana, que será la clausura de este foro, donde se va a estar dedicando una plenaria al discurso que diera el comandante Fidel Castro hace 25 años, específicamente en 1993, cuando se diera el cuarto foro de Sao Paulo acá en Cuba. Un discurso cargado de bastante emoción, un discurso donde el comandante Fidel Castro Ruz hizo una explicación, una exposición importante sobre lo que ocurría en aquel momento, apenas recién creado en 1990 el foro de Sao Paulo, esto debido a lo que fue la caída del bloque socialista, una situación que se presentó en la región y que tiene que ver con la hegemonía capitalista de algunos de sus países y que, bueno, es para enfrentarlo. Con esta información nosotros vamos a devolver nuevamente el pase a Caracas y vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo acá en La Habana, Cuba.